Muy buenos días a todas y a todos, que soy yo la que está muy agradecida por que me hayáis invitado, quiero daros las gracias y también felicitar por este nuevo aniversario a la FRAM y agradecer el trabajo que ya de muchos decenios, que es absolutamente imprescindible para que muchos barrios y muchos espacios en los que vivimos en la ciudad de Madrid, yo ahora ya no vivo en Madrid, pero he vivido la mayor parte de mi vida aquí, sean como son. Como no tenemos demasiado tiempo, yo voy a entrar un poco a plantear retos y tenemos que plantear retos en un contexto que no es un contexto ni amable ni favorable de ver. Por tanto, parte de lo que voy a hacer, yo lo suelo llamar hacer un ejercicio de amargura, que es mirar la realidad cara a cara a la que estamos asistiendo, en la que estamos viviendo y cuál es el contexto material y ahora os explicaré por qué digo contexto material en el que estamos viviendo. Para entender por qué la cuestión de la sostenibilidad es clave y no es, como se ha planteado tantas veces, como una especie de adorno o de cosa paralela que lleva a toda la gente progresista colgada, hay que pararse a pensar qué es lo que somos y somos un animal, un animal especial, pero un animal que vive porque está inserto en una trama de la vida. En esa trama de la vida hay aire, hay agua, hay tierra, hay animales, hay plantas, hay microorganismos que interaccionan entre sí y es precisamente esa interacción la que garantiza que pueda haber condiciones para que nuestra vida sea posible. Pongo algunos ejemplos. Todos los seres humanos necesitamos, dice el poema, necesitamos respirar, dice el poema que 13 veces por minuto. Necesitamos respirar 13 veces por minuto una atmósfera que tiene una determinada composición y esa composición de la atmósfera no es algo que viene dado y permanece así porque sí, sino que es una composición de la atmósfera que viene dada porque existen procesos naturales que son los que son en este momento, pero no lo fueron hace decenas de miles del año, que garantizan que haya el oxígeno que necesitamos respirar. Los seres humanos necesitamos agua. Somos de hecho un 65% de agua y ese agua no la fabrica ninguna industria, la fabrica el ciclo del agua, que es un ciclo natural que ha sido alterado por los seres humanos pero no es controlable a voluntad. Es decir, no puede funcionar como ninguna industria ni ningún sistema económico quiera que funcione. Funciona al ritmo del ciclo del agua. Los seres humanos utilizamos energía para iluminarnos, para transportarnos, para que funcione la industria, para todo. Y esa energía, claro que es generada en una refinería de petróleo, en una central nuclear o en una central hidroeléctrica o en un parque eólico, pero para que pueda ser generada, previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, litio, cobre, platino. Es decir, una enormidad de minerales que no ha fabricado nadie. En realidad, la asociación de la organización de países productores de petróleo deberá llamarse organización de países extractores de petróleo porque nadie fabrica el petróleo. El petróleo existe en la tierra y lo que hace la economía, lo que hace la actividad humana es sacarlo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se agota. O hasta que ya no resulta posible, ni rentable, ni económica, ni energéticamente su extracción. Lo cual quiere decir, o es análogo a que se haya agotado. Lo que quiero decir con esto es que no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay economía posible sin naturaleza y no hay vida humana posible sin naturaleza. Luego, lo que le pasa a la naturaleza es lo que le va a pasar a la especie humana. No es algo que está aparte, no es una cuestión ética o estética de aquellos a quienes les gustan los animales o les gustan las plantas. Es simplemente que no podemos vivir desconectados o fuera de esa naturaleza. Vivir desde la conciencia de ser seres ecodependientes, es decir, dependientes de la naturaleza, lo que significa es que hay que asumir una característica que esta tiene y es la de tener límites. Hay límites en lo que llamamos no renovable, como son los minerales. Hay límites en lo que llamamos renovable porque el agua no se regenera a la velocidad que le gusta a la economía capitalista. El agua se regenera a la velocidad del ciclo del agua y, por tanto, cuando se usa mucho más rápido de la velocidad con la que el ciclo la puede reponer, también podemos llegar a agotarla. Y hay límites en lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos que permiten que se degraden todos los residuos que genera la actividad humana y no humana. Los residuos sólidos que generamos en las ciudades, pero también los residuos gaseosos que se generan en la industria. El cambio climático no es más que un problema de saturación, de sobrepasamiento de unos sumideros especiales, que son los sumideros de gases de efecto invernadero. Por tanto, tenemos límites físicos y lo que sucede es que en algo que hay límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Aquí tenemos un primer problema y es que hemos construido una economía, que es la economía dominante, la economía hegemónica, la economía capitalista, que tiene necesariamente que crecer de forma expansiva para sostenerse y para crecer necesita cantidades cada vez más grandes de energía, de minerales, de recursos de la tierra. Muchos de ellos están tocando a su fin y ese funcionamiento económico además ha alterado ese ciclo del agua, ese ciclo del carbono, la regulación del clima, poniendo en riesgo el conjunto del sostenimiento de todas las vidas. Es decir, nada puede crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos y a lo que le llamamos crisis ecosocial es como a caerse del guindo de la posibilidad de crecer eternamente en ese planeta con límites. Esto es lo que somos, seres radicalmente ecodependientes. También somos ser radicalmente interdependientes porque nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. ¿Necesitado de qué? De alimento, de agua, de vivienda, de salud, de cuidados. Necesitado de una serie de cosas que cuando no están cubiertas lo que sucede es que la vida o no es viable y muere o si no es una vida precaria. Es decir, todos los seres humanos, todos los seres vivos en realidad, tenemos necesidades que cuando no se cubren la vida o no es posible o no es una vida buena. Y lo que sucede es que todas, absolutamente todas esas necesidades no se pueden cubrir si no es en sociedad o en formas de vida colectivas. Es decir, para poder vivir necesitamos hacerlo necesariamente en estructuras colectivas que podemos llamar comunidades, podemos llamar sociedades, podemos llamarlo como queráis. El hecho es que no hay ni un solo ser humano que pueda aspirar o pueda vivir en solitario. Los seres humanos que llamamos dependientes no son seres que atraviesen ningún tipo de patología. Todos los seres humanos somos dependientes y lo vamos a hacer de forma más intensa en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, en algunos casos toda la vida, según si somos personas diversas funcionales o en los momentos de enfermedad. Lo que quiero decir con esto es que la dependencia no es una patología, sino un rasgo inherente que acompaña al ser humano. Por tanto, ecodependientes e interdependientes. Esto significa que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible y para que esa vida posible dure, se tiene que desarrollar en una sociedad que interactúa con la naturaleza para producir alimentos, vivienda, energía y todo lo que necesitamos, y en una sociedad también en donde las personas interactúan entre ellas para poder garantizar que las vidas van a ser cuidadas, van a ser mantenidas, van a ser sostenidas, como tienen que serlo simplemente para poder durar. A eso es a lo que le llamamos sostenibilidad de la vida. Es decir, no hay que sostener el planeta, no hay que sostener la naturaleza que se sostiene sola. Y eso que yo, que vengo del movimiento ecologista, seguro que en el pasado habré dicho alguna vez, salvemos el clima o salvemos el planeta. A ver, el clima se salva el solo, el planeta se salva el solo. Lo que es necesario salvar, lo que es necesario colocar como prioridad, es el sostenimiento de vidas dignas en un planeta que se encuentra en este momento en una situación especial de cambio. ¿Por qué se encuentra en una situación especial de cambio? Bueno, pues porque durante los últimos decenios, sobre todo, en realidad los últimos dos siglos, pero sobre todo los últimos decenios, desde los años 40 en adelante, lo que se ha producido ha sido un desarrollo tan desorbitado de lo que hemos llamado economía que ha extraído cantidades ingentes de minerales de la tierra hasta casi prácticamente agotarlos. Es el caso del petróleo, del carbón, del gas natural, pero también del cobre. Y también ha generado una cantidad de residuos gaseosos de tal magnitud que lo que ha forzado ha sido que el clima cambie. Es decir, y cuando decimos que cambia el clima, no nos referimos a que esté subiendo la temperatura media global y haga más calor, que lo hace, sino que ese cambio lo que hace es provocar el cambio en cadena, cambiar las reglas del juego que han organizado la vida durante los últimos miles de años. Está cambiando esa organización de la vida y ese cambio en esa organización obviamente afecta a las personas. ¿Cómo afecta? Os voy a poner algunos ejemplos que seguro que conocéis. Este verano pasado, os acordáis que Grecia estuvo ardiendo durante semanas. El país ardía de una forma brutal. Es decir, se quemaron, se calcinaron una superficie de terreno similar a la superficie de Madrid y Barcelona juntas. Ese incendio que parecía inapagable por los vientos que había y por el calor tan extremo y la sequía tan brutal se apagó con la llegada de una tormenta, la tormenta Daniel, que causó 10.000 muertos en Libia y otros tantos desaparecidos y que en Grecia depositó, hizo caer el agua que cae en Grecia durante dos años en apenas unas horas. Los meteorólogos, cuando estaban haciendo las cuentas del agua que iba a caer, ellos mismos anunciaban, decían, es que hemos repasado las cuentas mil veces porque nos parece imposible que vaya a caer el agua que va a caer. El agua cayó y lo que sucedió es que el mapa de Grecia ha cambiado. Una zona que era la zona de mayor producción de alimentos, en este momento se ha convertido en un lago. Y dicen las personas que han estudiado el lugar que básicamente en ese lugar no se volverán a producir alimentos hasta que pasen del orden de 10 o 12 años. Es decir, cambia el territorio y cambia radicalmente la forma en la que las personas de Grecia se tienen que alimentar. Ahí no se pueden producir alimentos. En el Estado español, en España, en este año pasado, se ha perdido el 90% de la cosecha de cereales por falta de agua en el momento en el que hacía falta agua. Yo vivo en Cantabria y en mi pueblo el verano pasado los ganaderos sacrificaron animales porque no había agua para que bebieran en el monte. Este año están la mitad de las vacas, bueno, la mitad no, pero una parte importante de las vacas enfermas con una enfermedad que supongo que habréis visto en los medios de comunicación que se llama hemorragia epizótica, que está causada por la picadura de una mosca que genera que la lengua de las vacas se ponga negra y toda llena de llagas, las vacas no comen ni terminan muriendo. El hecho es que esa mosca es una mosca que habitualmente nacía en Andalucía, allí no causaba ningún daño, pero ahora mismo con el calor que hace y el aumento de la temporada de calor se extiende, se desarrolla de otra manera y afecta a los animales. Olas de calor que inciden en la salud de las personas, que afectan fundamentalmente a las personas más mayores y además de las personas más mayores, particularmente a las mujeres mayores. Olas de calor que están provocando dificultades de fructificación en plantas y que además están provocando que los frutales no asuman o no tengan las horas de frío que necesitan para poder dar fruto. O sea, lo que quiero decir con esto es que la cuestión del cambio climático no es una cuestión ética o estética que esté fuera del humano. La cuestión del cambio climático afecta de forma directa a cómo las personas nos vamos a poder alimentar, a cómo las personas vamos a tener que habitar las ciudades, a cómo las personas vamos a tener que habitar las zonas rurales, a cómo va a funcionar la economía. Por ejemplo, hay muchas empresas de seguros que ya no quieren asegurar ni los viajes, ni los transportes, ni las casas, porque el negocio de los seguros se basa fundamentalmente en que casi nunca pase nada para que los seguros no tengan que pagar. Como ahora no hay seguridad o hay un grado de incerteza grande en que eso suceda, el propio negocio se está resquebrajando y mucha gente no se atreve a poner cosas en marcha porque no están aseguradas. Es decir, afecta de una forma tremenda y además afecta de una forma tremenda desigualmente porque aunque se suele decir que el cambio climático le afecta a todo el mundo, no te afecta igual si eres hombre o eres mujer, no te afecta igual dependiendo de en qué hemisferio vivas, en qué país vivas, en qué condiciones vivas y desde luego no te afecta igual si eres rico o si eres pobre. Son las casas de las personas más empobrecidas las que necesitan más aislamiento, tienen peores condiciones y son las personas que tienen menos recursos para poder hacerlo. Por tanto, necesitamos ver cómo públicamente aterrizamos en todas estas cuestiones. No solamente es la cuestión del cambio climático, sino que me he referido antes a los límites de los minerales. En este momento, ya desde 2006, se habla de que se alcanzó el pico del petróleo convencional, es decir, el momento de máxima extracción a la vez de petróleo convencional, en un mundo que podríamos decir que come petróleo, porque hoy la producción industrializada de alimentos es dependiente del petróleo. Y en muchos lugares comemos alimentos que vienen de lejos, que han sido producidos masivamente, pero que además han tenido que ser transportados. Vayamos a cualquier mercado y cojamos un bote de cualquier cosa y miremos de dónde viene. Es fácil que los espárragos vengan de China. No es extraño que un kilo de garbanzos pueda venir de México. Desde luego no es extraño que aguacates o mucha fruta vengan de otros lugares muy distintos. Todo eso lleva montones de litros de petróleo mentidos dentro para poder trasladar. Pero pensemos, por ejemplo, en la ciudad. Voy a ser un poco provocadora. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada. Ni alimento, ni las cosas que hacen falta para mantenerse vivos se producen aquí. Aquí, en este momento, con la forma de organizarnos que tenemos, hace falta que todos los días camiones metan en la ciudad lo que hace falta para sostenerse y hace falta que todos los días una cantidad ingente de camiones saquen todos los residuos que generamos. ¿Os acordáis de la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza de Madrid de 2014? Una semana sin recogida de basura, la basura doméstica, y la ciudad estaba comida, y perdonad la expresión, por la mierda. En mi barrio había ratas que pululaban por allí porque la basura estaba sin recoger. Lo que quiero decir con esto es que el metabolismo de una ciudad, lo que hace que una ciudad funcione en este momento y con este modelo, requiere unas cantidades ingentes de energía fósil. Cantidades ingentes de energía fósil porque, básicamente, el transporte en un 90% se mueve con petróleo, no es un transporte electrificado. Lo que se está planteando para poder transitar a otro modelo energético distinto es, básicamente, transitar a un modelo de energías renovables y limpias. Y algunas personas hablan también de energía nuclear. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, pues la energía nuclear depende del uranio, que es otro bien no renovable, que tiene calculado su pico máximo de extracción para dentro de 20 años. Si, de repente, construimos el doble de las centrales nucleares que hay ahora, lo que nos encontraríamos es que, para generar un 40% solo de energía eléctrica, no la del transporte, necesitaríamos, o sea, tendríamos el recurso disponible los cinco o seis próximos años. Es decir, no es una solución estructural. Y para transitar al modelo de energías renovables y limpias, eólica, fotovoltaica y demás, hace falta construir placas solares, generadores, los cableados, las infraestructuras que requieren cobre, litio, platino, neodimio, disprocio, es decir, otros minerales, que también se quieren utilizar para fabricar coches eléctricos y también se quieren utilizar para ampliar la economía digital. El resultado es que, si tú comparas todo lo que la Unión Europea promete que va a hacer y los minerales que quedan, las cuentas no salen. O sí salen. Salen si el beneficio se lo queda un pequeño sector de población privilegiada que sigue accediendo a lo que desea porque lo paga, mientras que cada vez más gente va quedando fuera. Quiere decir esto que no es posible realizar una transición energética a las energías renovables y limpias. No. Hay que hacerla y es viable hacerla. La cuestión es que para poder hacerla y que sus beneficios le llegue a todo el mundo y no solamente a unos pocos, hay que hacerla en un contexto de mucho, 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 mucho menor uso de energía. Por tanto, y en este marco, hay una cuestión que se hace evidente y es que el problema, para mí, al menos, y es que el problema de la sostenibilidad fundamentalmente es un problema de justicia y es un problema de redistribución. No estamos ante un problema, insisto, ético o estético de lo que le puedan pasar a los animales y a las plantas que a mí me importa. Estamos ante un problema de lo que le pasa a la gente y la realidad y el reto que tenemos que encarar por delante es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía y me detengo aquí un momento porque me importa mucho que esto se entienda bien. Yo tengo compañeros a los que quiero muchísimo que dicen que el decrecimiento es una propuesta política. Yo no lo veo así. Para mí, el decrecimiento es la materialidad de lo que hay. Es decir, queramos o no queramos, los seres humanos vamos a vivir globalmente, los 8.000 millones de personas que somos, con menos energía, con menos materiales y menos recursos de la Tierra simplemente porque no los hay. Entonces, es absurdo plantearse debatir sobre si decrecer o no decrecer materialmente. Vamos a decrecer. La cosa es cómo hacerlo. Si decrecemos con los criterios del mercado, ¿cómo se decrece? Ya sabemos cómo. Quien tiene dinero para pagar la factura de la luz consume la luz que le da la gana y quien no tiene dinero para pagar la factura de la luz a lo mejor se queda a oscuras o no puede calentarse. Es decir, si le dejamos el decrecimiento al mercado, lo que sucede es que se queda sin lo básico aquella gente que no tiene recursos y sigue teniendo un estilo de vida que no sería justo que se pudiera mantener porque hay cosas que nos tienen que llegar a todos quienes pueden pagarlo. Incluso, podemos ver a veces propuestas muy bien intencionadas que hablan de sostenibilidad pero hablan de esa sostenibilidad sin pensar en el reparto y en la redistribución. Y si lo hacemos así pensamos en la transición energética sin pararnos a preguntarnos cuántas personas somos y a cuánto tocamos lo que sucede es que inevitablemente esa transición energética se acaba convirtiendo también en una cuestión elitista. Por ejemplo, quien puede comprar un coche eléctrico lo tiene quien no lo puede comprar no lo tiene y resulta que como además no hay minerales para que incluso aún en el caso de que todas las personas lo pudieran comprar hubiera esos minerales pues nos encontramos también con una situación de injusticia. De hecho, una buena parte de la industria del coche eléctrico está teniendo serios problemas ya empiezan a decir que no es viable el modelo y estamos viendo como empresas como Gamesa que fabrican aerogeneradores y placas solares están teniendo dificultades porque no es viable el modelo tal cual se está generando. Por tanto, ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía insisto del agua de los minerales de los kilos de cosas lo tenemos que pensar desde mi punto de vista desde tres principios. El primero de ellos es el principio de suficiencia. ¿A qué me refiero con el principio de suficiencia? Al hecho de que todo el mundo ha de poder y aprender a vivir con lo suficiente. Eso significa que hay mucha gente que no tiene lo suficiente y necesita más y que hay personas que tienen mucho más de lo que les corresponde y hemos de ver entre todas cómo les obligamos a que vivan con menos. Insisto, no estoy hablando de renta, no estoy hablando de dinero. A mí me da igual que haya ricos súper ricos que tengan habitaciones como estas llenas de billetes de 100 euros mientras no se lo gasten. El problema es en qué se lo gastan y se lo gastan en cosas que tienen límites y que cuando desaparecen y no están lo que sucede es que no le llegan a todo el mundo y no se puede vivir sin ellas. Por tanto, el principio de suficiencia es un derecho porque todo el mundo tiene derecho a vivir con lo suficiente y es una obligación porque todo el mundo tiene la obligación de no utilizar de lo que se acaba más de lo que le corresponde. Ese es un primer elemento. Esto lleva al segundo de los principios que es el de redistribución, el del reparto. Estamos ante un conflicto de clase. Un conflicto de clase que yo le diría que es de clase ecosocial porque incorpora también las relaciones con la naturaleza y la clave es la redistribución de la riqueza, el garantizar que de alguna manera le llegue algo de lo que se... Vamos, que le llegue lo suficiente de lo que se necesita a todo el mundo. El tercer elemento tiene que ver con organizar la vida en común en torno a esa sostenibilidad de la vida. Es decir, que la prioridad de la economía, de la política y de la acción política en los barrios y en los lugares autoorganizados sea garantizar que se pueda sostener la vida de todo el mundo. Para mí, esos son los tres ejes. Entonces, desde ese punto de vista, la transición ecosocial justa o cuando se habla de transición ecológica justa, no puede estar desvinculada de lo que le pasa a la gente y yo llamaría transición ecológica justa al proceso político que garantiza condiciones materiales de existencia dignas para todas las personas siendo conscientes de que habitamos un planeta que está parcialmente agotado, que está en pleno proceso de cambio y que además queremos que dure para las generaciones que vengan después. Esa es la transición ecológica justa y habla de redistribución y de reparto y obliga a abrir debates sobre cuáles son las necesidades humanas que queremos satisfacer. Obliga a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a acoger a las personas expulsadas de los territorios en los que no van a poder vivir. Y no hablo solamente de personas migrantes de otros países, hablo de que en este país el sur y el este de la península se van a transformar en lugares en donde no va a poder vivir tanta gente porque va a haber problemas de agua, porque va a haber problemas de alimentos y de hecho ya, por ejemplo, quienes vivimos en el norte, estamos notando un incipiente proceso de traslado digamos de personas que de momento son en los veranos y en los periodos de calor pero muy probablemente se vaya a producir un reacomodo de las propias poblaciones. No digo ya cuando estamos hablando de las personas que viven en países que han sido históricamente esquilmados. Si las vallas que en este momento rodean la Europa más rica además de no dejar entrar a las personas migrantes no dejaran entrar la energía la pesca los animales los alimentos y los minerales que vienen de los países de esas personas migrantes la Europa rica no dura ni dos días. No hemos tenido más que ver lo que ha pasado cuando se ha detenido el flujo de uranio de fertilizantes o de cereales con la guerra en Ucrania o lo que sucede cuando se interrumpen digamos esos flujos de energía o de minerales. Ahora mismo Francia por ejemplo tiene sus centrales nucleares patas arriba porque no le llega uranio de Rusia y tampoco le llega uranio de Níger porque a la gente de Níger se le han inflado las narices y dice que de su país no vuelve a salir ni un gramo de uranio que les están explotando desde hace decenios. Es decir hay una dinámica colonial y neocolonial y es importante tenerla en cuenta. Es como si ahora mismo pensáramos que el conflicto de Gaza o lo que está sucediendo en Gaza aparece el 7 de octubre cuando hay ese horrendo atentado de jamás. No, no. Estamos hablando de un problema que empieza en 1919 y de un territorio como muchos otros que está siendo literalmente esquilmado desde ese momento. Vamos a tener que pensar éticamente qué hacemos con las personas expulsadas de sus territorios. Igual que vamos a tener que pensar cómo hacemos para evitar conflictos y guerras. Si pensamos de dónde vienen los recursos que utilizamos los nombres nos van a sonar un montón. Siria, Libia, Irán, Irak, Venezuela, Colombia, Nigeria, Argelia, Rusia, Ucrania. Estábamos hablando de lugares atravesados por conflictos y por guerras que no digo yo que tengan como único motivo el extractivismo, pero sí lo tienen como motivo uno de los motivos centrales. Tiene mucho que ver con quién se queda con los recursos. ¿Es posible vivir de otra manera? Por supuesto que sí. Podemos aprender a vivir produciendo alimentos cercanos, podemos recomponer nuestros sistemas alimentarios basándonos en la agroecología, podemos pensar cómo rehabilitar nuestros barrios, cómo establecer alianzas público-comunitarias o públicos sociales para hacernos cargos unas de otras con apoyo de las administraciones cuando lo hay o sin él. Es decir, podemos vivir de otra forma radicalmente distinta, pero es muy importante tener en cuenta y encajar el hecho de que somos un animal que vive inserto en una trama de la tierra que tiene límites, que no vivimos flotando por fuera y por encima de la tierra, que estamos directamente conectados como sujetos compartimos un destino común con lo que le esté pasando a la naturaleza de la que dependemos y por tanto con esa idea de suficiencia, con esa idea de redistribución, con esa idea de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, termino. Lo que quiero decir es que en el fondo tenemos, y voy a ser un poco cursi, tenemos un problema que tiene que ver con el amor y no hablo del amor romántico, que este nos le queremos dejar fuera, no hablo del amor moña, que también nos lo tenemos que dejar fuera, con el amor ligado a la renuncia o al sacrificio, sino que hablo de una idea de amor que se corresponde con el apoyo mutuo, con la consideración de la interdependencia, con el compañerismo, con la necesidad de hacer piña en los barrios, con la necesidad de saber y mirar que la vida solo se sostiene si unas nos hacemos cargos de otras, unas personas nos hacemos cargo de otras y nos ayudamos a mantener la vida en común. Yo admiro al movimiento vecinal porque ha sido un ejemplo en todo eso. Ha sido un ejemplo en la transformación de los barrios, ha sido un ejemplo en la transformación de las condiciones sociales y materiales de existencia y creo que hacer un ejercicio de imaginación implica también hacer un ejercicio de memoria, de memoria de cómo hemos llegado aquí, de cómo se ha vivido para poder precisamente desarrollar esa nueva mirada o esa nueva política del amor social, del amor corresponsable y del apoyo mutuo que quiero y que quiero defender aquí. Muchas gracias y, bueno, hablamos de lo que queramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!